Elegí este tipo de decoración para mi casa porque me gusta la mezcla. Tienes esas cosas tan clásicas que quieres mezclar con otros estilos. Darle un toque colonial, meter algo más moderno... ...y al final he conseguido una fusión bastante curiosa. Lo que no puede faltar en mi casa son cámaras de fotos antiguas que al final voy adquiriendo muy poquito a poco. Mi rincón favorito de casa, la habitación. Entrar y ver el mueble con el espejo gigante encima. Hay varios objetos a los que les tengo un cariño especial porque son piezas antiguas que he transformado. Por ejemplo, las sillas de comedor quedaban perfectamente en casa de mis padres y ahora en mi casa encajan perfectamente. Es la misma pieza pero es diferente. Desde mi trabajo empecé a hacer fotos de Stristel para revistas. A raíz de ahí empecé a hacer fotos también a mi hermana. Y con la cantidad de viajes que hacíamos al final siempre me salían oportunidades. Había medios que querían que crease contenido para ellos. La faceta de mi trabajo que más disfruto cuando ves que la gente está contenta con el resultado de tu trabajo. Porque al final cuidas cada detalle. Cuando ves que la gente valora eso es muy gratificante. He tenido esa suerte de poder descubrir un montón de sitios. Un mes estuvimos en Cuba. Lo que más me llamó la atención es que todo el mundo que veía será feliz. Me llevé una figurita de una mujer de ébano. Y es una talla así pequeñita. A la hora de preparar mis looks los pequeños detalles son parte fundamental. Lo más importante es saber qué es lo que voy a hacer y qué quiero estrenar. En mi armario no puede faltar unos vaqueros y una camisa blanca. Nunca. Siempre. Siempre. Haga lo que haga. Siempre vas en la maleta. El buen gusto es algo intrínseco. Algo con lo que naces. Es la capacidad que tienes de elegir determinadas cosas en cualquier ámbito. Un buen momento para disfrutar de un rol es cuando no quieres estar en otro sitio. Estás donde estás y eso es lo que cuenta en ese momento. Compartiría una copa de Roma to Salen con mis amigos de siempre. Y. 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 CC por Antarctica Films Argentina